Salir y ver el sol como de sombra tu cara Y para nada se me olvida los momentos en tu cama Cada gesto, cada guiño, cada roce me apasiona Y sin embargo son recuerdos que ya no sirven de nada Mírame y dime que no, que tus ojos te delaten Que tan no lo más sincero hacerlo de tres mil kilates Dime quien pudo conmigo y al menos coincidió empate Y dime que ahora soy otro Mario pero Mario aparte Y sin que no, nunca anduve por los suelos Siempre fui más bien un chulo de aparte de culo suelto Y por eso cambié tanto, por eso soy otra parte Por eso me iba cayendo al mundo al suelo en cada martes Y que no llore por ti, que mierda sabe la gente Si rompí cada nudillo a puñetazos en paredes Pero como hablar es gratis, pero como fui un cabrón Pero en tu puta vida nadie te va a querer como yo Y es lo que tiene la vida, cambia de un momento a otro Puedes cambiarte las cosas, no tenerla y hacerlo todo Para bien o para mal, tú y yo al fin nos separamos Descubrimos más allá un lugar a gusto imaginario Y aunque sigas tu sonrisa grabada en cada retrato Y aunque sigas la primera por mucho que pasen años Llego un punto hecho a medida y tú eres el final del cuento La princesa prisionera y que rescato con un beso ¿Cuántos tramos hacen falta pa' olvidar? Tu sabor en cada lágrima ¿Cuántas piel hace de tropezar? Para olvidar tu olor en cada despertar Y aunque no me diera tiempo a despedirme adiós cariño Soy feliz de corazón, amor así nunca lo olvido Sé que cambiaron las cosas, sé que cambiamos de vida Sé que te quedaste sin nada y yo con todo el peso encima Será bien de qué me sirve, soy feliz Pero te fuiste, si te almohadas una esponja de las lágrimas más tristes Si tengo mi habitación llena de fotos a medias Y el recuerdo que a mi lado se encontraba una princesa Por agobio, por estrés, por la mierda de mis celos Por el egoismo de siempre y controlar como un enfermo Por decirte no hagas esto, no hagas esto, no me enfado Porque me faltó esposarte y llevarte siempre a mi lado Y lo siento, que lo siento, me arrepiento Vetez tanto cuando busco, no te encuentro Me acuerdo que me has dejado Se me rompe el corazón porque te estaba esperando Y vuelta a la realidad, otra vez que te he soñado ¿Cómo estás? Cuéntame si me recuerdas Si hubo algún momento bueno que aún añores que te diera Cada fin de que lo intento, borrarte de mi cabeza Acabo enroscando siempre los billetes de 50 ¿Qué más da? Sentiré que sirve nada Cada vez que soy feliz, me dan otra puñalada Se me clava hasta que muero y a gatas vuelvo a nacer Igual que Cuchi Romero, pero sin volverte a ver ¿Cuántos tramos hacen falta pa' olvidar? ¿Cuántos tramos hacen falta pa' olvidar? ¿Cuántos tramos hacen falta pa' olvidar? Para olvidar color Recada Despertar Recada Despertar Recada Despertar Recada Despertar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!